Bienvenidos al canal Esta vez les traigo más videos sobre el juego Elden Ring Y aquí los 3 mejores talismanes para el comienzo del juego Estuve buscando en varios videos, varias guías Y la verdad que me parecieron los más útiles Y son bastante sencillos de obtener Si vamos comenzando el juego tenemos poquitas horas que lo empezamos Entonces el primero de ellos va a ser el talismán ulcerada de Rada Y lo primero que vamos a hacer es dirigirnos al fuerte de Faroth Si no tienen este viaje rápido pueden ver guía de cómo llegar aquí La verdad que se llega muy fácil por una de las minas que salen al comienzo del juego Y bueno lo que vamos a hacer es matar a ese enemigo que está ahí para que no moleste Y luego nos vamos a ir corriendo hasta llegar a la escalera Y bueno ya en esta zona brincamos, le vamos a dar por el lado derecho Ahí seguimos, pasamos a esa escalera Y luego brincamos por este hueco Ya llegadas aquí Van a dar la vuelta y van a brincar a esa plataforma Y van a tener mucho cuidado de dos ratas que salen acá Que como pudieron darse cuenta me mataron Pero esta vez si las logré matar Entonces luego que ya las matamos Ya prácticamente el único juego difícil que tiene esta búsqueda del talismán Bueno yo ahí le cojo mis almas Y me lanzo por el otro huevo que van a ver aquí O bajan por las escaleras Entonces ya con esto vamos a conseguir este talismán El ulcerado de Radagón Entonces bueno Ahora pasamos para el siguiente talismán Como se dieron cuenta Al comienzo de cada ubicación del talismán Yo se los dejo marcados en el mapa El punto de viaje que tienen que ir Y también que hace cada talismán Etcétera Y bueno ahora aquí en el mapa Nos vamos a dirigir a la torre de defensa A ese viaje rápido Y hay dos formas o dos caminos Para conseguir este talismán El primero de ellos Que es el que más me gusta Que es este que está acá Es por decirlo así La manera rápida Vamos a brincar desde esa orilla Y vamos a caer aquí Si lo hacemos bien No nos vamos a morir Y luego seguimos Por esta torrecita que está rota Brincamos Bordeamos toda esta parte Así como lo estoy haciendo yo Luego que llegamos aquí Brincamos y matamos a estos enemigos Para que no nos estorben Al subir la escalera Entonces bueno Aquí los mato rápidamente Con el nivel que tengo Que la banda de un golpe Y matamos a ese que está allá abajo Luego A mí se murió matar El otro que está del otro lado Ahí lo vi Pero no me acordé matarlo Bueno Subimos por la escalera Hasta la cima Y ya Nos vamos a conseguir Con el talismán De garra Que es un control Muy bueno Para cuando estamos empezando El juego Ya que nos va A potenciar Los ataques Que son con brincos Tanto el pesado Como el liviano Pero bueno Aquí yo lo agarro Y luego Hago la otra ruta Por decirlo así La ruta larga Que es Por el Castillo Vuelo Tormentoso El pasadizo este Que ya Si comenzaste el juego Ya lo ve desconocer Entonces bueno Seguimos Por la escalera Hasta la parte Alta De El castillo Y Más adelante Esperemos llegar más adelante Para comentarles Aquí yo maté Estos enemigos Me hacen sencillos Y bueno Me dirigí A La cima Mucho cuidado aquí Que están estos barriles Que explotan Se están muy cerca Van a morir De un solo golpe Entonces ahí Yo sigo Dense en cuenta Que para todas Estas quests Yo me equipe El escudo Porque así es más fácil Evitar daño Yo tengo una build De destreza Y uso Generalmente La espada Con las dos madras La katana Bueno Si no tienen Esa puerta abierta Tienen que hacer Toda la vuelta De todas formas No es muy larga Entonces Seguimos subiendo Si quieren no maten Ningún enemigo Sencillamente Suben Sin detenerse Yo he llegado A este punto Siguen Subiendo Y bueno Aquí hice un corte Porque yo mate A todos los enemigos Y Me devolví Y volví a A cargar Para que Se hiciera más rápido El video Sin tanto Enemigos Pastillando Por ahí Por el lado Eso es bueno Yo he llegado A esta zona Van a dirigirse A donde hay Como una especie De unas bolsas De cal Y por ahí Van a brincar Hasta ese tejado De madera Con mucho cuidado Que no caigan En la parte de abajo Ya que mueren Luego brincamos Otra vez A ese tejado de arena Y luego llega a este punto A La repisa Que está ahí Luego de aquí Nos dejamos caer Y matamos El pájaro Que está ahí Mucho cuidado Que hace bastante daño Entonces Ves Fíjense Que por eso Yo me Le pongo El escudo Y se me hace más fácil Matar Esos enemigos Del sillón Luego entonces Brincamos Por este Techito Y luego Llegamos A la misma parte El mismo bloque Que está derrumbado De El De la ruta Anterior Y bueno Ya los demás Ya lo saben Se ven Esa ruta Hasta la ubicación De la ruta Música S ¡Suscríbete al canal! Y por último el talismán del árbol aureo Que para este talismán necesitamos una llave pétrea Y es la primera cueva o tumba del juego Tienes que tener un poquito de HP ya que al comenzar Hay un pozo de veneno que tienes que atravesar Entonces con un poquitico de nivel puedes cruzar esta zona Te recomiendo ir con ropa liviana para que te muevas más rápido Y ya toda esta ruta van a correr rápido Como se pueden ver cuentan dos huecos Uno y el segundo vez por la izquierda se meten Matan a ese enemigo Y luego esperan que el carruaje de pinchos suba Esperan ahí cuando el carruaje de pinchos suba Van a salir a toda chola Hasta el primer hueco que hay a la derecha Entonces van a seguir corriendo Corren, corren Aquí en el primer hueco que hay a la derecha Ahí se mete Y esperan Que el carruaje vuelva a subir Ahí cuando vuelva a subir Yo salgo a toda chola Ahí le doy Hasta el próximo hueco que veo a la derecha Y me quedo tranquilo ahí para asegurar Luego que el carruaje suba Ahí yo estoy esperando que suba Van a salir y van a dejarse caer por ese hueco Hay una plataforma aquí pequeña Que donde tenemos que caer Luego matan a esos dos enemigos La verdad es que son bastante sencillos Aunque tengan bajo nivel Y siguen derecho Ahí como se están dando cuenta Yo sigo Mato a este Y aquí tienen que tener mucho cuidado Que está un pilar que arroja fuego Entonces tratan de que les arroje fuego Así como me arrojo a mí Y luego van a correr Y se van a meter A un huequito que hay a mano derecha Ahí Van a matar a un enemigo que va a salir por ahí Ese que me acaba de dar Y luego lo que van a hacer es esperar Cuando terminen de echar fuego Avanzan y le dan un golpe Para que ya no moleste Voy a bajar Y ya no van a tener esas molestas Flamas de fuego Entonces Aquí siguen derecho Y van a llegar a esta parte que está aquí Ya llegamos a esta parte que está aquí Tienen dos opciones Equiparse Si tienen buen nivel o algo así Para que maten al enemigo Que está custodiando El talismán Que está en aquel cadáver O sencillamente lo agarran Y salen corriendo A estas zonas Que hay como un pisito más abajo Y se tiran Yo me equipé Mi armadura Y como tengo buen nivel Ya para esta parte Maté al enemigo Tenía tiempo que no jugaba el del ring Y bueno Manqueó un poquito Pero con mi nivel No me logra matar Pues este botón tan sencillo Y bueno Luego que Llegamos a esta parte Tenemos estos tres talismán Y la verdad Es que el del salto Es bastante útil Para el principio Y estos dos Que nos suben a tributo El primero sube más Pero te quita Un poquito de defensa Y este Son muy útiles Para cualquier Spec Y bueno Si les gusta Este tipo de contenido Del ring Yo voy subiendo Prógicamente más contenido Y invito a todo el mundo Y te suscriban a mi canal Gracias por ver el video Hasta luego ¡Suscríbete!